Y bien, más información se realizará, lo que se ha dado en denominar el suéterton. Esto va a ayudar a apoyar a los afectados por el huracán Jimena. El programa Emprender, la Unión Alfa, que es el que está promoviendo esta recolección, sobre todo de lo que son suéteres, lo que son abrigos, lo que es ropa, para apoyar a los afectados por el huracán. Nos habla al respecto, ¿quién es Sara Orduña? Esta vez venimos a hacer una invitación a todos nuestros amigos de Ensenada, que se unan a la causa de suéterton 2009. ¿Qué es suéterton? Suéterton más que nada es la recolección de ropa de invierno, así como cobijas, y este año implementamos juguetes. Empezamos desde 2008, hicimos la primera campaña ya formal, pero este año queremos extenderla un poquito más. El año pasado tuvimos una meta de 12 mil prendas, sí, casi 12 mil, y este año queremos extenderla hasta 20 mil prendas. ¿Por qué razón? Porque en este año también les brindaremos apoyo a todas las zonas afectadas en Baja California Sur por el huracán Jimena, además de que también estaremos apoyando a zonas de aquí, del municipio de Ensenada. Cualquier ropa de invierno que usted tenga, que ya no use, ya no le quede a sus hijos, no importa que no sea nueva, usted puede donarla mientras tanto está en buenas condiciones. Recordemos que estas campañas son para ayudar sin esperar nada a cambio. ¿Qué organizaciones están con nosotros? Actualmente el comité se conforma por parte de Unión Alfa, que es un grupo de jóvenes que también se apoyan en lo altruista, así como el grupo de rescate Alfa. Y bueno, una de las metas es la recolección de 20 mil prendas que serán enviadas precisamente a los afectados por el huracán Jimena. Y más al respecto nos refiere quien es el representante del Observatorio de Derechos Humanos, el mismo Francisco Javier Sánchez Corona. Estamos invitando a la población para que acuda a nuestros centros de acopio. En la zona sur del municipio, en el ejido Padre Quino, está instalado un centro fijo de acopio. En el municipio de Ensenada está instalado un centro de acopio. En la oficina del contador Valdés, en Boulevard Las Dunas, 117, del fraccionamiento Playa Ensenada, exactamente frente al Istecali. Ahí se podrán entregar las prendas que usted pueda donar. Y estaremos el sábado y domingo de esta semana y de la siguiente, instalaremos una carpa afuera de las instalaciones de Searte en esta ciudad, para que usted pueda acudir a entregar las prendas que quiera donar, para que serán entregadas en los campos agrícolas, desde Colonet hasta el Paralelo 28, en los campos pesqueros y en las zonas de migrantes. Y también serán entregadas en la ciudad de Mulegé, en Santa Rosalía, a las personas afectadas por el huracán Jimena, que recientemente dejó más de mil personas damnificadas. Y bueno, también nos dan detalles acerca de las zonas, los puntos donde se darán estas recolecciones. Estos centros de acopio, por si usted desea participar y ayudar a todas estas comunidades afectadas. A continuación les voy a dar dos números telefónicos en donde se pudieran comunicar, para en caso de que tuvieran alguna duda. Es el número 196-0320 y el 156-1990. En esos números les vamos a contestar y les vamos a dar cualquier tipo de información. Y de igual manera, si ustedes tienen recopilado algún tipo de donativo, nosotros con mucho gusto vamos a acudir hasta donde esté ese donativo para ingresarlo a nuestro centro de acopio.